Pedro en la cárcel espera aquella sentencia de su hora final Ya Jacobo han matado a otros golpeado y del que será Pero la iglesia oraba, Dios la escuchaba y su mano movió Entre un ángel decía lo que a Pedro liberó Ora, mi hermano, que hay almas que sufren cadenas, que sufren prisión Ora, mi hermano, por el que te pido sin fuerza el camino dejó Ora, per mi ángel, si el mundo ha dado a tu hermano vicio sin error Ora, iglesia, porque tu oración llega en Dios Mientras la iglesia oraba, aquella prisión se iluminó Levántate pronto, Pedro, sin de tus sandalias el ángel habló Las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron, esto sucedió Levántate un ángel del cielo que a Pedro liberó Ora, mi hermano, que hay almas que sufren cadenas, que sufren prisión Ora, mi hermano, por el que te pido sin fuerza el camino dejó Ora, permítese al mundo ha dado a tu hermano vicio sin error Ora, iglesia, porque tu oración llega en Dios Ora, mi hermano, que hay almas que sufren cadenas, que sufren prisión Ora, mi hermano, por el que te pido sin fuerza el camino dejó Ora, ferviente hacia el mundo ha dado a tu hermano vicio sin error Ora, iglesia, porque tu oración llega en Dios Amén 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 Amén